Música Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, estamos en un vídeo especial más Madre mía, vamos a estar grabando de los cojones, eh Pero bueno, ya veis que se ha salido, dale, no le deis más importancia, vale Hoy vengo más para hacer un... Bueno, es un vídeo especial para deciros que bueno, he estado liado He estado un poco liado en estos días, he estado haciendo vídeos como... Si habéis seguido la cuenta de compañero Sergio, aquí os pondré por aquí O por aquí, no lo sé por dónde la pondré Por algún lado de aquí, veréis ahí si vais a sus historias de Instagram Seguramente veáis que como estamos trabajando en un par de vídeos Que él quiere subir, estamos grabando, yo editando Yo estoy por mi parte grabando y editando mi parodia, etc De verdad que es mucho trabajo y por eso chicos he estado más ausente este... Últimamente ahora aquí Así que bueno, si me perdonáis un momentito voy a bajar un poquito la música Porque ya veo que está oyendo muy alta Y sé que no es un directo, pero bueno, lo podría editar luego Pero bueno, sé que soy así de bobo, lo hago todo el directo Quiero hacerlo muy rápido todo porque quiero hacer un par de cositas Tengo planes que hacer ahora mismo Y que chicos, este vídeo solo era para avisar un poquito de estos Y... y... Con todos mis perdones a Sergio Voy a hacer el mini trailer que yo hice Es decir, no es el trailer definitivo Es solo un poco adelanto para que veáis en lo que estamos trabajando Voy a meter este mini trailer aquí Vais a verle... Este es mi trailer, es decir No es el definitivo, es solo para que veáis un poquito Que está quedando muy guapo La música no es la música que está puesta Así que no, tranquilos que es solo para este mini trailer Que es que no es mi trailer entero Porque es que... El trailer que estamos pensando Está mucho más guapo de lo que está este Así que chicos Voy a poner este trocito Sergio, perdona, mil perdones Por favor Y a ver si acabamos pronto Que vamos por la mitad del vídeo más o menos Tenemos que grabar más escenas Ponerla, montarlas Y esperamos que antes del 18 o 19 de septiembre Podamos publicarlo No os prometimos nada, ¿vale? Así que chicos Os pongo este trocito Y luego os pongo el trozo que seguí yo Que en mi Instagram Ahí lo tenéis Podréis seguirme Y también podréis ver los adelantos que pongo más o menos a veces De las cosas que tengo planeadas, etc Así que chicos Espero que os gusten ambos adelantos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¿Sí? Álvaro Hombre, no Estaba aquí Estaba aquí buscando Bueno, mirando a ver que pueda subir No, no, tranquilo Solo dejamos para el semana que viene Pero hoy tienes que venir Hoy tienes que venir, ¿eh? ¿Cómo que no puedes, tío? Lo habíamos quedado Lo habíamos fluneado, tío, Álvaro Venga, vale Vale Venga, vale, luego hablamos Me cansé de